Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, en este vídeo os traigo todas las novedades que tenemos en el capítulo 5 de Fortnite Tenemos un montoncito de cositas nuevas y en este vídeo lo veremos con todo detalle Pero antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, recuerda suscribirte que así sabrás siempre, antes que nadie, todas las noticias y novedades de Fortnite Como por ejemplo, esta de aquí Y lo más importante chicos, que si compráis este increíble pase de batalla, utilizad el código sin sangre en apoyo a un creador que así ayudarás muchísimo mi canal Así que ya sabéis, código sin sangre Bueno, sin más dilación, comenzamos a ver aquí todas las novedades, que bueno, una nueva sociedad, nuevos paisajes Seguimos avanzando y hemos llegado a un nuevo capítulo, pero ¿dónde vamos ahora? A la vez te encontraréis en Trivia Refinada Buscar un poco de refugio contenido dirigido a los bosques boreal, lo tenéis al noroeste, donde se encuentra la mansión de refugio rebelde Bueno, aquí básicamente hablando un poquito de las nuevas ubicaciones El tren, esto es lo mejor de todo Esto es lo mejor de todo el tren, la verdad Y bueno, vemos aquí un poquito de paisaje Que esto ya lo había mostrado anteriormente Vemos por aquí la mansión Gélida Que son ubicaciones muy bonitas chicos Que parecen una pasada Entonces la zona del tren, muy bonita Muy buenos gráficos, la verdad que va a tener el mapa Y bueno, pues un poquito también del hotel de Glacier Que creo que estas ubicaciones son, bueno, no son las mismas, ¿no? Pensad que sí Que tenemos muy buenas ubicaciones, la verdad Y luego también dicen que, bueno, obviamente con el tema del festival de invierno Se van a nevar diferentes zonas Si no están ya nevadas, ¿vale? Durante la primera parte de la temporada podréis encontrar nieve en más sitios Que tan solo los vivos más nevados Coincidiendo con el festival de invierno de 2023 El bosque y la tundra boreales también estarán cubiertos de nieve No sé si será solamente eso O tendremos más cositas de nieve en el futuro, pero bueno Alta sociedad Derrotar a los jefes para conseguir medallones de sociedad Hay cinco jefes revertidos por las Islas Oscar, Nyssa, Montesco, Valeria y Peter Griffin Peter Griffin Bueno La jefa solterá medallón de sociedad De la sociedad Si conseguís cerrarlo, llevadlo al medallón Inventario para que vuestro escudo se regenere de forma prolongada Cuanto más medallones de la sociedad tengáis en vuestro inventario Mayor será la cantidad de escudos Que se regenerará cada pulso Bueno, bueno, bueno Así que nada más, gente Desviado del camino marcando con el Trail Smasher Nuevo coche, ¿no? La carretera aburre, la rota del tren está demasiado vista Olvidaos del camión Es funcional con el magnífico Trail Smasher Y explora Léser de vuestra manera Nuevo vehículo Y nuevo vehículo Ya podéis equipar trajes, accesorios, mochileros y más cosas Para empezar a calentar motores Porque pronto llegará una novedad Los vehículos Con esta nueva categoría de cosméticos Podréis hacer que vuestros coches del juego Tenga aspectos diferentes Vehículo Es una sola selección de catequilla de los jugadores Los vehículos estarán compuestos por tres nuevos objetos de catequilla Carrocería Bueno, básicamente Podemos tunear nuestros coches en el futuro Tendremos, me imagino, cositas en el tema de la tienda de objetos Y también el pase a batalla De hecho, ahí podemos personalizar un coche Que nos dan objetos Bueno, carrocería Tenemos por aquí también el coche del este Y en carrocería del coche escorpión Con el pase a batalla de Big Bang Se puede desbloquear una carrocería Con la apariencia del escorpión Vuestro coche deportivo siempre estará listo para el ataque En el pase a batalla también hay Cacomonedas desbloqueables para la carrocería del escorpión Pero este no es el escorpión Este coche es el Splash, ¿no? ¿Qué se llamaba? Y descubrir el escudo balístico Bueno, este escudo que ya lo hemos visto dentro En el trail de la acción Básicamente, pues, para protegerse de las balas, obviamente Que está bastante bien Asignar de la isla Nuevas armas, ¿eh, gente? Supongo que serán todas las armas que tenemos La escorpión nueva Escopeta, corredora nueva Histora nueva Todos nuevos, literalmente Límites están silenciados, ¿no, chicos? Son todas las armas nuevas, chicos Y recordad que, bueno, le podemos personalizar Luego la cuchilla gancho Y esto, básicamente, pues, con una parte os podéis enganchar Y luego con la otra parte podéis hacer un giro y atacar Está bastante guay, ¿vale? Lapa de racimo Un explosivo que hace explotar explosivos Lanzarla Una lapa de racimo en una superficie sobre algún jugador Y pasando unos segundos veréis como dividir El explosivo es más pequeño cuando alguien alante Pero para racimo salir corriendo lo más rápidamente posible Madre mía, esto va a estar muy roto, ¿eh? Esta arma va a estar muy rota Si la lapa de raci estaba chula y muy rota Pues imaginaros esto Modificar vuestras armas Esto es algo que hay que verlo dentro del juego Porque tiene que estar bastante bien Lo que se ha dado vuestro equipo Ahora tiene un significado totalmente nuevo En las cámaras podréis encontrar bancos de accesorios En los que podréis adquirir diferentes accesorios Para diferenciar armas a cambio de barras Añadir accesorios para reducir el retroceso de vuestra arma Aumentar el tamaño del cargador Y muchas más cosas Pero usar las barras con cabeza Porque no todos los accesorios son compatibles con todas las armas Pero no necesitáis un banco de accesorios Para tener un arma modificada De hecho la mayoría de las armas compatibles con los accesorios Ya lo utiliza Si es un arma un poco común Ya tendrá un accesorio Si es un arma rara Tendrá dos accesorios Si es épica Tendrá tres accesorios Y si es le genera cuatro Si queréis accesorios diferentes A los que ya lo he instalado en vuestra arma Podéis reemplazarlo en los bancos de accesorios A cambio de barras Experimentad con diferentes cambiaciones Para ver cuál os viene mejor O sea que ya directamente Las armas de Forza y de Fortnite Tienen todas accesorios ¿Vale? Y si no os gusta Por algún objeto que tenga Pues la podéis cambiar ¿Vale? O sea va a ser una movida Esto bastante grande Pero bueno Es un cambio muy completo Por el tema del look pool Las armas compatibles Con accesorios No pueden adquirirse Ni personajes Ni máquinas defendedoras Así que manteneros ojos bien abiertos Para encontrarlos por la isla Bien de Néctar En la isla encontraréis una nueva fruta nueva Al consumirla Las vallas de Néctar Harán tanto que vosotros Como vuestros Compañeros de equipo Recuperéis escudo Las vallas de Néctar Son ideales Si queréis poneros a saltar Ya que también Se os aplicará gravedad Baja De manera temporal Y seréis inmunes A la caída Bueno Está bastante bien El milagro de los botequines Y la sorpresa De la poción de escudo Los botequines Y la poción de escudo Han cambiado Siguen Permitiendo recuperar La misma cantidad de salud Y escudo que antes Pero la forma de hacerlo Ha cambiado Ahora empezaréis A recuperar estadísticas Nada más utilizarlo Y os podréis mover lentamente Mientras estáis en ello Ya no tendréis que quedaros quietos Cuando utilicéis este sujeto Tened en cuenta Que cuando no podréis cancelar Defectos Una vez empecéis A recuperar Tened en cuenta Que no podréis cancelar El defecto Una vez que empecéis A recuperar estadísticas Con ello Así que usadlos con cabeza O sea Básicamente No podéis cancelar Cuando lo estéis tomando Y empezar a subir Ya automáticamente La vida de salud Cuando estéis empezando A usarlo O sea que está muy bien eso Así que solamente Imagino que se podrá cancelar Si os disparan O algo ¿Vale? Y bueno También la furgoneta de reinicio Que ahora mismo Si vosotros por ejemplo Cuando estáis reviviendo Un compañero antes Os separáis Y se reiniciaba por completo La cuenta La cuenta para revivir ¿No? Pues ahora si os separáis Se empezará a bajar Poco a poco Poco a poco Pero no se iniciará de golpe Misiones de juego Y sed de partida Además ahora Vamos a intentar Cuál es el objetivo De vuestra próxima partida Que va a tener Nuevos objetivos Gracias a las misiones de partida Bueno Las misiones de partida Ya han desaparecido Y ahora son las misiones de partida ¿Vale? Cada vez que entres una partida Tendréis misiones nuevas Es lo que nos que dice esto Tendréis objetivos Y que se refirán cada día Y que os permitirán Conseguir Pienso de finales Completar las misiones De cada partida ¿Vale? Construcciones Para llegar a lo más alto Hay una nueva manera De sortear La estructura De los oponentes Ahora las paredes Construidas por los jugadores Tendrán un tablón Que permitirá Impulsarlos hacia arriba Mantened los ojos Bien abiertos Para que ver Si estos tablones También Es el entorno Que se rodea Mira está bien Animaciones mejoradas Bueno Básicamente tenemos Un poquito de animaciones Mejoradas Estas en el capítulo 5 Comparado con el capítulo anterior Ahí la que es todo Pues ha cambiado bastante Animaciones de la delta O sea de la delta De caída En la contrapuntura Y la sociedad Se enfrenta En el pase de batalla De Brisbane Bueno aquí Un poquito el pase de batalla Presentándonos también A todos los personajes Que bueno Esto ya lo he hablado yo Directamente En otro En otro vídeo Así que no lo he pillado Aquí Te mostró el pase de batalla Completo Y bueno Seguirá el 8 de marzo Tenemos hasta el 8 de marzo Para jugar a este pase de batalla Son los típicos Típicos tiempos De cada pase de batalla Y otra cosa importante chicos Es que también La Wii Ha cambiado en todo el juego Por ejemplo Aquí veis el menú de ajustes Que ha cambiado por completo Luego también el menú de taquilla Ha cambiado por completo también Como podéis ver Y bueno Esto será todo chicos Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Dejad por ahí Vuestro pedazo de like Suscribiros al canal Y recordad gente Códigos en sangre En apoyo a un creador Que así ayudan muchísimo Mi canal Adiós